Sobre los distintos sistemas de Rackbound, por ejemplo, porque ahora yo por ejemplo estoy empezando a hacer el Rackbound y estoy haciendo 15 al fallo, 12 al fallo, entre 10 y 13 al fallo y la de 8 al fallo con el recaso de 15 segundos fallo 10 y 5 al fallo, eso mantener el tiempo siempre ese tipo de Rackbound o que otra variante pueda haber? Mira, el Rackbound como técnica es de los sistemas de entrenamiento que más variantes ofrecen, por ejemplo, en otros seminarios anteriores poníamos el ejemplo, me gusta siempre poner el ejemplo incluso de culturistas muy conocidos porque lo puedes comprobar, entonces puse de ejemplo a este gran culturista profesional, a Dick Ramy, como prácticamente trabajaba a 15 repeticiones totales, llegando al fallo momentáneo, pero si te das cuenta, trabaja al fallo momentáneo llegando a 10, descansa unos pocos segundos, de 3 a 5 segundos, para realizar 5 repeticiones extras en Rackbound, total 15, incluso a veces mueve 5 o 6 repeticiones al fallo momentáneo, descansa 2 o 3 segundos para realizar otras 5 repeticiones, descansa otros 3 o 5 segundos y para realizar las últimas 5 repeticiones, total 15 repeticiones, un Rackbound en un bloque de 3, 5, 5 y 5, o bien 10 y 5, es decir, si yo fuese un atleta muy pesado, con 130 kilos de músculo como Dick Ramy, pues supuestamente debería de manejar pesos super pesados, cuando manejas pesos super pesados para evitar el riesgo de lesión, lo más normal es que trabaje a repeticiones más altas, igual que Dorian Yates, uno de los Mister Olimpia en los años 90, que él trabajó con el sistema Heavy Duty, tuvo que elevar las repeticiones de 10 a 12 repeticiones, de 6 a 8, que empezó al principio, en el caso de Ramy pasa lo mismo, entonces trabajan a más repeticiones, incluso así manejan pesos muy altos, por lo tanto un Rackbound sería en un ejercicio determinado y buscando series con series de aproximación, un calentamiento, hasta que nos lleve a la primera serie cercanas a las 15 repeticiones al fallo momentáneo, es decir, quiero llegar con un peso, manteniendo el tiempo bajo tensión entre 30 a 40 segundos, haciendo esas 14 repeticiones o incluso que no llegue a las 15 repeticiones, ¿vale? Siguiente serie, yo añadiría más peso, me quedaría al fallo momentáneo en unas 10 repeticiones y añadiría 5 repeticiones extra, con un descanso Rackbound de 5 segundos y quizás en la tercera y última serie añadiría más intensidad, más peso al ejercicio, a la maquinaria que estemos utilizando y me gustaría hacer 5 repeticiones sin llegar al fallo, un descanso de 5 segundos máximo, otras 5 repeticiones, otro descanso de 5 segundos máximo y otras 5 repeticiones para concluir con las 15 repeticiones máximas. Este sería un tipo de respausos, recomendado sobre todo para un atleta super pesado, que tenga ya una cantidad de músculo considerable y maneje bastante peso, ¿vale? Un respausos básico, el que yo te aconsejo, trabajar en el conjunto de 8 a 12 repeticiones, ¿ok? Recordar, manteniendo los 30 o 40 segundos bajo tensión, ¿vale? Te recomiendo en este respausos básico no hacer más de 3 series por ejercicio, puedes hacer el calentamiento que quieras, las aproximaciones que quieras, hay ejercicios que necesitan más aproximaciones, por ejemplo, yo para las piernas, para las extensiones, pues voy aproximando y voy añadiendo peso y no llego al fallo momentáneo, añado peso. 12 repeticiones no llego al fallo momentáneo, 12 repeticiones no llego al fallo momentáneo, pero llega un momento en el que esa primera serie llego a la repetición número 12 muy forzado, ¿vale? Incluso a veces ni llego, me quedo en 11, o hago 12, pero la 13 es que no voy a llegar, ¿vale? No tiene por qué ser 12, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esa es mi primera serie efectiva. En la siguiente serie añado peso, ¿vale? Un 10, un 15% más, o lo que comúnmente en placas de gimnasio, 5 o 10 kilos más, ¿vale? En esta segunda serie voy a aplicar 10 repeticiones. Por teoría, debes llegar a esas 10 repeticiones al fallo momentáneo, normalmente no fallas, ¿vale? Pero igualmente te puedes quedar en 9, te puedes quedar en 11. Una vez llegas a ese punto, reposas el peso, depende qué maquinaria, unas extensiones fáciles, ¿vale? Cuando haces sentadillas y haces un respaldo, si te fijas, te quedas de pie, ¿vale? Recayendo el peso en los femorales y dejando los cuadrices sin resistencia, ¿vale? En este caso, imaginándonos que estamos en unas extensiones, aguantamos el peso durante dos segundos o dos repeticiones, perdón, dos respiraciones profundas, porque así se va a elevar más, más rápidamente el nivel de fosfocreatina y, por lo tanto, va a recuperar más ATP más rápidamente. Y hacemos esas dos repeticiones más. Por lo tanto, esa segunda serie nos lleva a 10 repeticiones, en el que con un descanso, una pausa de dos segundos, hacemos dos repeticiones más. Tercera y última serie, añado peso, añado más intensidad. En esta última serie de respausos me voy a quedar en 8 repeticiones, voy a descansar dos segundos o dos respiraciones profundas, perdón, tengo la repetición metida en la cabeza, haces dos repeticiones extras, vuelves a descansar dos segundos o dos respiraciones profundas y terminas con dos repeticiones extras. Total, 12 repeticiones. 10 más 2 más 2, es decir, las tres series del ejercicio han completado 12 repeticiones, 12 repeticiones, 12 repeticiones. Este es un respausos básico, ¿vale? Básico, trabajando de 8 a 12 repeticiones, con dos, tres segundos o dos o tres respiraciones profundas, haciendo de dos a tres repeticiones extras, ¿vale? Son tres series totales, pero solo las segunda y tercera serie aplicas respausos, ¿vale? Este sería un sistema básico. Ahora, aquí se pueden intercambiar o ir jugando con las repeticiones. Repeticiones bajas, ¿vale? Repeticiones más altas, descansos más altos. A partir de aquí, cuando se tenga una mayor experiencia y el cuerpo tenga una adaptación, pues ya se puede jugar con otros sistemas. Estos son los recomendados en músculos medios, ¿vale? Como la espalda, el pectoral, los hombros. Pero, ¿qué ocurre cuando entrenamos las piernas? Sobre todo, cuando entrenamos prensa o cuando entrenamos sentadillas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.